Acabamos de asistir al reconocimiento de los toros de la corrida de mañana de Núñez de Tarifa y estamos precisamente con Rafael Ayuso, que es el empresario del curso mediense. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, de verdad, es impresionante la corrida que traes para mañana a Medina del Campo. La verdad que sí, no hay nada más que verla, que es una corrida que creo que está por encima de las exigencias de una plaza de tercera. Creo que hace mucho tiempo que no se trae una corrida de toros de estas características para lidiarse a pie en Medina del Campo. Y bueno, luego ya sabéis que los toros son como los melones, pero yo tengo una ilusión puesta en esta ganadería y en esta corrida en concreto, pues tremenda. La ilusión por las nubes de que los toros envistan, de que los toreros se diviertan y disfruten y si los toreros lo disfrutan, pues disfrutar al público. Claro que sí. Estamos viendo ocho ejemplares. Entendemos que dos son sobreros y los seis, pues mañana serán precisamente los protagonistas, junto con los toros, que son los toreros los que van a decidir los lotes. Sí, así es. Hemos traído ocho toros, aunque el reglamento solo exige un sobrero, pero hemos querido traer dos por cualquier cosa que pueda pasar. La verdad es que los toreros están los ocho toros útiles, los veterinarios los han reconocido y está todo fenomenal, todo correcto e incluso me han dado la enhorabuena a los señores veterinarios. Y nada, pues muy contento de que, bueno, de que solo falta que los toros envistan, que la plaza se llene y que nos divirtamos mañana. Mañana esto puede ser un festival de orejas, ¿no? Si todo va bien de momento, los toreros son de unas excepcionales. Y la ganadería, una acreditada ganadería, por lo tanto, para que disfrute el público. Sí, la verdad es que, bueno, vuelvo a decir que los toros son melones. Yo espero que la corrida, que está rematadísima, como podemos ver, que los toros están gordos, que están bien presentados, que están... Bueno, pues me encantaría que envistiera porque he puesto toda la ilusión, ¿no? Los toros luego, si no envisten, pues se cabreará la gente, ¿no? O el primero yo, que yo he elegido estos toros precisamente, pues pensando en el beneficio de la fiesta y en el beneficio de Medina del Campo, que sea un éxito como lo fue el año pasado. ¿Cómo están siendo las expectativas por parte de los aficionados? No, muy bien. La verdad es que hay muy buen ambiente. Hoy se ha animado mucho la venta de entradas y, bueno, espero que mañana, pues se termine la gente de animar. Yo creo que mañana vamos a ver un espectáculo que por 15 euros es que merece la pena, ¿no? Aquel que le gusten los toros, claro, lógicamente. Muchas gracias y vamos a ver qué nos depara mañana estos ejemplares. Muchas gracias. Si Dios quiere, gracias a vosotros.